Presidente, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos, un saludo especial a los señores senadores, a los concejales, a los ediles, a los representantes, a la Cámara que nos acompañan hoy. Presidente, usted permítame hacer un reconocimiento muy especial a los miembros de la Fuerza Pública. Aquí tenemos adelante dos generales, al general Ruiz y al general Camacho, que acabaron de salir de la Policía Nacional y ellos quieren seguir sirviendo a la patria como muchos otros generales que fueron sacados injustamente de nuestra Policía Nacional. Presidente, tres reflexiones para el Partido Centro Democrático, para los senadores, concejales, ediles, para los representantes a la Cámara. Tenemos cada vez un país que creció a nivel urbano y en las ciudades. En los próximos 10 años, el 86% de la población colombiana vivirá en ciudades y especialmente siete ciudades con más de un millón de habitantes. Esa población hoy ha cambiado de mentalidad, es más joven, es más liberal, busca encontrar en la respuesta del Estado un trabajo que le permita solucionar sus problemas y es más exigente. Y eso obliga a que entendamos mucho mejor esa población. Hoy los ciudadanos en Bogotá ya no solo viven en barrios, sino en conjuntos residenciales, donde el que manda es el administrador y el celador, con problemas de convivencia, con ollas al interior de los conjuntos residenciales, con problemas por los parqueos de las motos y los mototaxis allí en esos conjuntos. Tenemos una nueva clase urbana que reclama un mejor servicio público, que se bajaron de Transmilenio y hoy montan en moto. Y tenemos una nueva clase urbana, unos ciudadanos que tienen carro, porque los carros dejaron de ser de los ricos y sirven para el trabajo de todas las clases populares en Colombia. Y tenemos una nueva clase urbana que requiere y exige seguridad en la movilidad particularmente. Por eso, ese es el reto que tenemos como partido y como centro democrático. En segundo término, quiero manifestarles que es claro que esa nueva realidad urbana nos obliga, especialmente en las ciudades capitales, a reinventarnos como partido, a reinventarnos para aliarnos y para conseguir las alcaldías en esa ciudad. Si Colombia quiere enfrentar el populismo que llegó al gobierno, tiene que iniciar por recuperar a las ciudades capitales. Aquí nos dijeron que la izquierda llegó a gobernar. ¡Falso! La izquierda ha gobernado en Bogotá, está destrozando a Medellín, está generando odio en Tunja, en Neiva, en Manizales y dañando la calidad de vida de los ciudadanos que reclaman unas nuevas soluciones de seguridad. Pregunta especialmente, ¿qué hacemos en seguridad? Tenemos que reinventarnos la seguridad a nivel urbano. Hoy la gran preocupación de los ciudadanos en Bogotá es la seguridad en la movilidad. El peatón que sale con susto y miedo porque no sabe si lo van a atracar en el camino al STP. El biciclista, el de la cicla, 900 mil bogotanos que encuentran que lo roban en la ciclovía. Además, el de la moto y especialmente la seguridad en Transmilenio, donde roban el celular, donde están asesinando, donde violan a los niños y violan a las jóvenes en las estaciones de Transmilenio. Esa reinvención quiero proponerle a la ciudad que implique que en los próximos años se cree la policía metropolitana de la movilidad. Una policía que cuide y proteja Transmilenio. Mientras que en Bogotá, Transmilenio tiene 500 policías para cuidar a 2 millones de habitantes que se mueven en la ciudad. Este mismo número de personas tiene en Medellín y tiene 5 mil policías. Necesitamos una policía metropolitana que comience a preparar la entrada del metro para cuidar el metro de la nueva avenida 68 con Transmilenio. Y especialmente una seguridad que le permita a los ciudadanos regresar tranquilos en la casa caminando desde la estación del STP y que no sean robados, atracados, espichados o las mujeres desafortunadamente agredidas o tocadas. En segundo término, presidente, quiero referirme a la importancia que el Centro Democrático tenga para tener causas urbanas. Las causas son las que mueven la política y tenemos que abordar con una nueva plataforma para las ciudades en Colombia. Una plataforma que nos permita tener una causa concreta, especialmente en Bogotá. Queremos que el metro se haga en Bogotá. Ni un día más podemos permitir que no existe el metro en Bogotá que por décadas ha sido prometido y hoy está en riesgo por un capricho del presidente Petro que quiere volver a hacer diseño después de que fue contratado. Hay más del 80% de los precios comprados y serviría para solucionar los problemas de Bosa. ¿Verdad lo que explicaba? Solucionaba para mover a un millón de habitantes en Kennedy y que adicionalmente con la nueva línea del metro ya financiada solucionaría los problemas de Suba y Engativá. Quiero pedirle al Centro Democrático tomar esa causa. El metro de Bogotá debe ser una cuestión de dignidad para que los bogotanos puedan salir con tranquilidad y especialmente para que en el próximo año las obras sigan. El empleo que genera el metro, el empleo que genera la avenida 68, el empleo que genera la calle 13 que va a iniciar su proceso de construcción genera empleo y eso genera soluciones a los bogotanos. Por eso quiero pedirles tomar esas causas urbanas, que sea este un partido que convoque a los demás, que se reinvente, que convoque a todos los sectores en las ciudades para garantizar esa calidad de vida y que nos aniemos con otros sectores para llegar a las alcaldías y recuperar a las ciudades para en el 2026 recuperar a Colombia. Presidente, usted sabe que mi causa ha sido Bogotá y la causa de Bogotá debe ser la causa de todos los colombianos. Una causa que nos permita tener dignidad en la ciudad, una causa que quite el odio que la izquierda llevó a las calles, una causa que no permita que ese odio genere más destrucción en Transmilenio, genere atentados contra los policías, genera ese odio entre uno y otro en donde en las calles ya dicen no puedo mirar a mi vecino a los ojos porque me agreden, no puedo mirar a mi vecino a los ojos o reprocharle que no saca la basura porque voy a ser golpeado o asesinado. Presidente, la seguridad, la recuperación de las obras nos va a permitir lograr algo que los bogotanos piden y claman, que no haya más abandono, que no nos encadenen a una desorganización perpetua en la ciudad y por el contrario, que esta Bogotá, con esa reinvención de la seguridad, con esa ejecución de esas obras que generan empleo, con esa dedicación a generar posibilidades para los pobres, posibilidades para las familias más vulnerables de Colombia, recuperemos la dignidad de la capital de la República, la dignidad que merecen todos los bogotanos y los colombianos que hoy habitan esta capital. Gracias.